Hola gente de YouTube, bueno pues, les quería nada más decir que, pues en el día de hoy, más o menos como en las horas de la tarde-noche, he decidido grabar, pues, un reto, por decirlo así, el de la Coca-Cola con venta, pues, no sé si mañana salió bien, no sé si... Pues, puede ser un fail, pero con la ayuda que tuve de un amigo de mi edad, pues, quisimos grabar este reto y, pues, espero que les guste, que se caigan de la risa y todo, porque para mí fue muy divertido grabarlo y, pues, espero que les guste a ustedes y, señor compañero, denle play al video y, pues, los digo con el... y, adiós. Nos vemos, hasta la próxima, adiós, adiós. Vamos a hacer un experimento que he llamado Coca-Cola, manienta, quiere decir que reacciona, plantee, manienta. Quítale el plástico. Quítale el plástico. Echales todo. Quítale el plástico. Quítale el plástico. ¿Vale, abate o qué? ¿Vale, abate o qué?